¿Qué es la flor de Pascua? Sin duda alguna, una de las grandes protagonistas durante las fiestas de Navidad es la flor de Pascua, la flor de Nochebuena, o la flor de Navidad como le dicen en muchos países. La verdad que esta es una planta y es una flor que no puede faltar en ninguno de nuestros hogares. Y si usted ya la compró, pues hoy le vamos a decir algunos cuidados para que luzca preciosa y elegante durante todas estas fiestas de Navidad, incluso hasta en el mes de Enero. Y si no la ha comprado, también le vamos a decir algunos consejos antes de que usted la compre. Así que sin más mi gente, comenzamos. ¿Qué tal mis amigos? Les saluda de nuevo su amigo Gio de la Rosa. Hoy estoy aquí desde la sala de nuestro hogar, pues acompañado de este espectáculo de planta que es la Poinsettia, que es el verdadero nombre. Así que como les decía, hoy vamos a hablar de los cuidados necesarios para que esta plantita la tengan hermosa durante todo este tiempo de Navidad. Bueno mi gente, déjenme contarles que estas hermosas Pascuas son originarias de Mesoamérica. Y bueno, durante los días de Navidad, en que las noches son más largas y los días son más cortos, es cuando ella se viste de este color particular y sus hojas cambian, de ser verdes cambian a este color rojo intenso. O sea que realmente esto que ustedes ven como flores, todo esto rojo que ven como flores, en realidad no son las flores, estas son brácteas, se llaman brácteas, que son sus mismas hojas que van tornándose de ese color rojo. Realmente las flores de ellas son estas pequeñas que se ven como amarillas y verdes que están aquí adentro. Pues la verdad que en los tiempos de invierno, en que la cantidad de insectos es bien escasa, entonces esta planta se viste de este color rojo intenso para llamar la atención de los insectos y que pueda ser polinizada. Al ser nativa de estas regiones de Mesoamérica, bueno, de México, Centroamérica y una parte de Sudamérica, pues estas plantas tienen en nuestro ambiente, pues un clima muy agradable y propicio para que se dé esa espectacular floración. Bueno, nosotros aquí, si esta planta la sembramos directamente a la tierra, pues crece mucho, la verdad que crece como un árbol de mediana estatura y cada Navidad sus floraciones son espectaculares. Si usted todavía no ha comprado esta planta, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando usted vaya al vivero a comprarla? Pues usted tiene que fijarse en el follaje, mire sus hojas, si no se ven marchitas, si no se ven pálidas, además mire estas brácticas que no vayan a estar manchadas, que estén así como usted ve esta planta. Otra cosa que tiene que fijarse es en el tallo. Usted lo que tiene que ver es que este tallo esté verde, esté sano, porque muchas veces estos tallos aquí de la base, donde usted mira, comienzan a ponerse negros, hoy hasta negro. Si ya está negro, entonces esa planta ya se va a morir. Un punto sumamente importante, mi familia, dele me gusta por favor a este video. Ahorita que lo está viendo, dele me gusta. Coméntelo si le está gustando y no olvide suscribirse también. Así que active la campanita también, para que cada vez que yo suba un video, usted sea uno de los primeros o de las primeras en recibirlo. Bueno, otro punto muy importante en el cuidado de nuestra flor de pascua o nochebuena, o flor de navidad como usted le diga, es el riego. Bueno, ¿cómo tenemos que regarla? Pues usted tiene que estarse fijando en este sustrato constantemente. El sustrato tiene que estar ligeramente humedecido. Entonces, usted va a regar esta planta cada vez que usted vea que este sustrato, pues ya se está poniendo seco. Importante también que no nos podemos exceder en el riego, porque si nos excedemos en el riego y así como nosotros decimos la impanzamos de agua, entonces también se nos puede morir. Un punto importante es que cuando usted riegue, trate de que no vaya a regar sobre la planta, que no vaya a regar sobre sus flores, sino que tiene que hacerlo directamente al sustrato. ¿Por qué? Porque estas flores son muy delicadas. Entonces usted riega directamente al sustrato. No de arriba hacia abajo, sino que solamente sobre el sustrato. Bueno, este es un punto sumamente importante, porque de él prácticamente depende la vida de nuestra planta. Y es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la ubicación que le vamos a dar a esta plantita. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa ubicación, si usted la tiene en una mala ubicación o en un mal lugar, usted va a ver que se empieza a poner fea, que sus hojitas empiezan a ponerse como amarillas, que empiezan a marchitarse. Y además va a empezar a ver que sus hojitas se empiezan a caer. Entonces esta es una señal de alerta, de que usted debe mover su planta inmediatamente, porque probablemente está en un lugar muy oscuro. Esta flor de navidad o nochebuena, les cuento que aunque yo quiera tenerla aquí en esta sala, que es donde tenemos más adornado de navidad, pues la verdad es que no puedo tenerla aquí. Porque esta sala es muy oscura, entonces solamente cuando encendemos las luces, es que esta sala se ve, pues se ve alumbrada, pero si nosotros las apagamos, entonces esta sala es muy oscura. Así que no puedo tenerla aquí, por más que yo quiera tenerla, tengo que mudarla a otro lugar, donde pues ella pueda vivir bien, y que tenga suficiente luz, pero que no le dé los rayos del sol directamente, porque esta plantita fue criada en la sombra, y tenemos que ponerla en luz, pero sin sol directo. Bueno, y este es el lugar donde debe estar, aunque yo quisiera tenerla allá abajo, pero en este lugar hay bastante luz, prácticamente todo el día, así que este es el lugar preciso y exacto en el que debe estar. Un punto importante también es que a la poinsettia, le gusta bastante la humedad, usted puede atomizar esta planta, en el área de sus hojas, preferiblemente en toda esta área de acá, sin estar regando esta parte de aquí arriba, de sus brácteas y de sus flores, que son más delicadas. Algo que debe tomar muy en cuenta también mi gente, es que esta planta durante todo este tiempo, durante toda esta temporada que va a estar dentro de su casa, en este tiempo no necesita ser abonada, así que no le vaya a poner usted abono de ningún tipo. Un dato importante con nuestra poinsettia, es que es de hoja caduca, entonces no se vaya a preocupar usted si allá para el mes de enero, para fines de enero, empieza a ver que sus hojas comienzan a caerse, ¿verdad? Y más en los lugares de donde ella no es originaria. En los lugares de México hacia abajo, por Centroamérica y algunos otros países más al sur, pues esta plantita muchas veces permanece con sus hojas durante mucho más tiempo, porque aquí como les decía antes, crece prácticamente como un arbusto y hasta como un árbol mucho más grande, pero en lugares donde hay mucho hielo, hay mucho frío, ya para enero va a perder sus hojitas y pues no va a durar más la planta. En nuestros sectores y de América, que yo les menciono, que crecen muy bien, se desarrollan y crecen sumamente grandes. Bueno mi gente, es así que de esta manera terminamos este video. No olvide darle me gusta, porque cuando usted le da me gusta, mucha más gente tiene opción a ver este video y que sea compartido. Así que sin más mi gente, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y a todas y será mi gente, hasta la próxima.